Este es un año muy lindo, un año de mucho trabajo, de muchas satisfacciones, de muchos regalos. Les estaba contando que, bueno, el mural ya está terminado, la fachada con el proyecto del Colegio de Arquitectos, el mural es un regalo de los arquitectos, y bueno, la fachada del señor Neira y de Oscar Martínez, que ha sido una exalumbre, bueno, todo muy bien. Y esta noche una escuela diferente, ¿no? Porque uno ve eso y no parece el patio de la escuela. No parece la escuela con nosotros ahí con los guardapolvos, no, está muy lindo, ¿no? Todo. Wilfo nos ha acompañado en la ornamentación, y bueno, el servicio de Elvio Britos, y bueno, los que nos han acompañado durante todos los eventos, que ha sido bendita idea, y toda la comunidad, las maestras, las actuales, los ex, los exalumnos, hay gente que ha venido de otros lados. O invitando a toda esta gente, digo, es una cena formal, ¿cuál es la característica de esta noche? Y es una cena, sí, más, este, no tan popular como el festival que hicimos, este, pero bueno, teníamos que ponerle un broche, este, para, para, bueno, todos los festejos que se hicieron a lo largo del año. Este es el cierre, ¿no? Del, del, del aniversario. Este es el cierre, sí, 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 sí. Este es, este, el broche. Bueno, y ya se viene un nuevo año, ¿no? Porque la escuela no para, digamos, por más que cumpla 100 años, continúa avanzando la vida. Sí, sí, este, y bueno, mirando hacia el futuro, una de las, de los símbolos que, que hay en el mural son las alas, ¿no? Y qué más simbólico que las alas para una escuela. Yo he estado en Estados Unidos, en una beca, y bueno, el año que viene, este, vamos a trabajar con unos proyectos, este, subvencionados por Estados Unidos, así que, bueno, todo muy bien. Yo soy hijo nacido aquí en Carlos Paz, en el año 32, mi madre quedó viuda a los pocos años, éramos cuatro hijos varones, todos hemos concurrido a esta escuela hasta el año, hasta el año 46, que nos fuimos de Carlos Paz, y tengo algunos parientes todavía acá, y algunos amigos acá, que nos hemos encontrado después de 65 años acá. Después de 65 años. Sí. Recién nos mostraba esta foto, que tenemos acá, del año 44. 44, sí. Acá era el director, el doctor Pedro Carrendizcarro, y la, el cual ha fallecido, y la señorita, eh, maestra era la señorita Mol, que vive todavía, aún vive, eh, no la hemos podido entrevistar. Carrande. Carrande. Carrande Carro, sí. Carrande Carro. Y acá están ustedes, ¿no? Acá está usted, acá está mi compañero. Acá está mi compañero Garoy, este es el hijo del, eh, Eugenio Conde, del doctor Conde, y este es japonés que tenía la, la... Nakayama. Nakayama, sí. Bueno, y usted reencontrándose aquí con un compañero, ¿después cuánto tiempo? Un compañero de, de acá, de este muchacho. Somos muy amigos. Muy amigos, y se reencontraron en el acto, justamente, ¿no? Después de 65. ¿Y cómo fue ese reencuentro? ¿Eh? ¿Cómo fue ese reencuentro, digo? Uh, un barco. Oh, bueno. Es buen amigo, un buen amigo, digo, muy compañero en la escuela, en la música, que tú le decís, lo que era esta escuela, una escuelita era. Eso le iba a preguntar, ¿cómo ve la escuela hoy, no? Después de todos estos años. Es gigantesco. Aparte, nos hemos encontrado con alguna maestra, con la directora, que nos han atendido muy, muy bien, y nos han ofrecido que vengamos a visitarlo. ¿Qué recuerdos tiene de la escuela en este año, en el 44? ¿Qué recuerdos tiene siendo chico, no? Eh, los recuerdos no se pueden apreciar muy a fondo, porque cuando vengo acá me encuentro con edificios, no con la escuela, y todo. Yo era vecino de la escuela. Mi casa colindaba con los fondos de la escuela. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Esto es el más importante que jugaron una escuela.